Bueno, Natalia, contame por qué te interesa trabajar en la película, por qué crees que vos sos la tirana unitaria. ¿Escuchaste la canción? Sí, un poco. ¿Y qué te pareció? Que podía dar bien con el personaje. A ver, ¿por qué? La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín doliente azucena de la tiranía jamás Buenos Aires se olvida de ti. No me la acuerdo mucho, pero entiendo que es una... Bueno, por ahí un poco la idea era memorizarla. No había entendido eso. Soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción suspiran los auces de la calle larga se oía a lo lejos un canto de amor En realidad lo que vamos a hacer es que la va a cantar el muchacho y yo te voy a sacar fotos con el celular. Ok, y de acting, ¿qué tengo que hacer? Belgrano te amaba, Jambín Tucumano La daga de rosa su pecho buscó Lloraron de angustia tus bellas pupilas en la noche roja del restaurador Bueno, igual me podés tratar con respeto, ¿no? Porque yo te estoy tratando bien. Mirá, gordo, tratame bien. No me digas gordo. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrí a la puerta del viejo jardín guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores cantaban por ti Escuchame, chiquita. Estos son un respetuoso. Tenían razón lo que dice como gordo forro.